Tras arrojarle agua florida, líquido inflamable que se usa en la práctica del vudú, el anfitrión del programa cogió un encendedor y le prendió el rostro. El ilusionista estadounidense White Hutchins llegó a República Dominicana para promocionar su espectáculo Curiosidades, pero no esperaba acabar en un hospital con quemaduras en la cabeza, el cuello y la mano derecha. El líquido utilizado es sumamente inflamable, por lo que rápidamente el rostro del ilusionista se prendió, sus compañeros y los integrantes del programa lo auxiliaron y fue trasladado a un hospital inmediatamente.